¡Cállense! Continuamos con el participante número 37 Claudia Mendoza, que viene de Manopa Takamashi que bajó un shoujo número 38 Karen Valdemar pero no lo que es su saber que atorrizo en esta versión de Alicia en el País de Las Maravillas ¡Ay! estamos listos de, ¡no? ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 participante del número 41 que viene de Nisoc de Pantia de Stocking 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 Número 46, Cecilia Mendoza Personaje Alice de El Vídeo Alice Madness Return ¡Bien! 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 Participante, por lo 47, Gianni Céspedes que viene de Ciel Panakai de Kuchitsugi ¡Bien! 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 que paso pa? que paso? estoy aqui en la TNT que paso? esto tiene que ser número 48 Ana Pérez Díaz ¿qué es? todo lo paso en la TNT ¿qué es? bueno, te marco ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que estoy ocupado! ¡Estoy aquí grabando! ¡No puedo ahorita! ¡Vamos! 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 Participante... Participante número 49 Ella es Eva Mayera Primavera de Crinidad De Yucca De Herderinares ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta el año de 2021 Aranzaleje De Aranzaleje Carla ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Participante número 52, Nancy García, que viene de Lala de Lovel Rube ¡Ay, Lala de Chilocuro, mira! ¡Muy bien, Ana! ¡Muy bonito, mira! Tres, Sandra Ramírez sin SEE, ST. Esta es un traje de Brujita de sub-seño. Es un traje de Brajita ¡Muy bonita! Y nuestro último participante, Xochiquetzal Atilano, que viene de 2D como el Joker, de la serie de figuras Ame Gobi. Y el amor de la doctrina de los jugadores, por el amor de la mujer, fue lo que tardó 3 semanas en el abogado. ¡Que los muchen! Bien. Ya, un último. En este caso, ¿de visión? Participante número 9. Marisol Romero. Ah, ¿de visión quiere decir que ya no alcanzaron a apuntarse al tiempo? Por exigencia, ya no concursa. ¡Que los muchachos! 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 ¡Que los muchachos!